Saludos compañeros en el estudio, efectivamente en esta oportunidad nos encontramos con el zaguero de Club Deportivo FAS, Facundo Simioli para hablar de la previa del compromiso de mañana de la Copa El Salvador y por supuesto de la actualidad de Club Deportivo FAS Facundo, nuevamente saludarte y bienvenido a las cámaras de Fanáticos Plus Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación y por tomarte el tiempo Facundo, cinco partidos sin ganar en el presente torneo, ¿cómo se explica el momento que vive FAS en el presente certamen? Y bueno, estamos pasando por un momento delicado, esperemos que sea la palabra, el momento La verdad no estamos desenvolviendo nuestro fútbol, pero bueno, gracias a Dios tenemos revancha, el fútbol nos da revancha Bueno, mañana tenemos un partido importante por Copa, al tomarlo así, con la seriedad que se lleva y ya en la semana ir preparando el partido contra Metapan, que necesitamos una victoria para seguir peleando ahí arriba por un mejor puesto de clasificación Hablando precisamente de eso, ¿qué tanto ha incidido la cancha en el juego de FAS y en el rendimiento del equipo en estos últimos dos partidos? Bueno, la cancha juega para los de equipo, eso está claro Yo creo que dentro de todo, ahora este partido con Limeño, tuvimos un primer tiempo en la cual no pudimos aprovechar las que tuvimos Habíamos trabajado en eso en la semana, no pudimos aprovechar y creo que bueno, en el segundo tiempo se vio otra cara del equipo que fue totalmente mala Sabemos que bueno, la cancha no está en las mejores condiciones, pero bueno, el resultado lo tenemos que buscar como sea y más que estamos con nuestra gente, sabemos que por ahí la gente es muy exigente pero bueno, nosotros mismos también queremos ganar y queremos salir de esta situación así que estamos trabajando para dar lo mejor Hablando precisamente de las exigencias que tiene la afición de FAS Se te ha señalado mucho en la derrota ante Limeño, uno de los jugadores que más se ha señalado ¿Cómo toma las críticas Facundo Simioli en torno a lo que se vive actualmente en el equipo? Sí, no, bueno, no me dejo llevar mucho por las críticas porque gracias a Dios soy un jugador que siempre ha sido autocrítico sé que no estoy dando lo que realmente puedo dar y creo que bueno, pasa también por cuestión mental más que física o táctica la verdad que sí, estoy en deuda más primeramente con el cuerpo técnico que es el que ha confiado en mí y segundo con mis compañeros Derby Occidental ante Metapan a la vuelta de la esquina ¿Cómo prepara FAS el partido de mañana en Copa? Teniendo en cuenta que se juegan mucho el próximo domingo en el Estadio Calero Suárez Sí, bueno, mañana jugamos con un equipo dentro de todo alternativo en la cual el Pitch me dio la posibilidad de jugar y seguir agarrando ritmo de juego y esperemos que mañana sea un lindo partido para nosotros de tomarlo con la seriedad que se merece Bueno Facundo, de esta manera le ponemos punto final a esta interesante charla y bueno, a desearte éxitos en lo que resta de este torneo y bueno, afrontarlo de la mejor manera porque se viene una semana crucial para FAS tanto en Copa como el torneo local Sí, bueno, bueno, gracias por haber venido hasta acá y saludo a todos los chicos ahí en la mesa Muchísimas gracias y con las palabras del Central Argentino volvemos la señal a los estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!